Tú escuchas, Candelazos Tropicales Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo En el amor el castigo es duro pero efectivo Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Si la mujer se te fue, y si algún día quiere volver Si la mujer se te fue, y si algún día quiere volver No te avergüences, recibelá, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, tú escuchas, Candelazos Tropicales En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y dicen así, con gran amor, castígame papi y no tengas pena Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigada, castigada, castigada Aquí llegó tu castigador, chamaquita Castígala, castígala, castígala Tú escuchas, Candelazos Tropicales Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y dicen así, con gran amor, castígame papi y no tengas pena Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Tú escuchas, Candelazos Tropicales Castígala, castigador, pero castigador, con gran amor, castigador, cariño, castigador y armamento